Vamos todos, vamos a apoyar, el si sabe, sabe gobernar Vamos todos, vamos a apoyar, el si sabe, sabe gobernar Los problemas ya se acabarán, muchos proyectos se realizarán Porque él tiene la capacidad, para regir esta bella ciudad Gen, 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 matía, garantía Matía, 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 arranca el día Matía, matía, garantía, matía, 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 arranca el día Hoy sus obras hablan ya por él Y eso ya tú lo sabes muy bien Por eso Nazqueño, únete al Aje Tú sabes lo que nos conviene Porque él tiene la capacidad Para regir esta bella ciudad Matías, Matías, garantía Matías, 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 Matías A la alcaldía Matías, Matías, garantía Matías, 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 Matías A la alcaldía Porque él sabe gobernar, porque él es garantía Vota por Daniel Matías, él le tiene mucha envidia Digan lo que digan, hablen lo que hablen Matías, la alcaldía Para una mejor calidad de vida Hey, hey, hey Hey, garantía Hey, 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 hey Matías, Matías, garantía Matías, 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 arranca el día Matías, Matías, garantía Matías, 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 a la alcaldía Matías, Matías, garantía Matías, Matías, garantía Matías, Matías, garantía Matías, Matías, a la alcaldía Y no se te olvide el nombre Romantic Boys Matías, Matías, garantía Matías, 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 a la alcaldía Mati ya, mati ya, garanti ya Mati ya, mati ya, mati ya, mati ya Alanggal dia